¿Cómo están señores? Hoy les traigo algo que a lo mejor no es para todo el mundo pero sí lo encontré interesante y quería hacerle la recomendación No sé cuántos de ustedes tengan drone o anden con un drone Yo en especial tengo este, que es el Mavic Pro Fantástico drone para ser profesionales, para ser cualquier tipo inclusive solamente para entretenimiento cuando vas a la playa a grabarte Magnífico drone, pero existe por ejemplo aquí en el estado de la Florida hay mucho sol, hay mucho brillo y eso pues afecta la cámara del drone para tomar unas imágenes maravillosas así que para eso existe lo que se llama los ND Filters son filtros de densidad neutra y yo encontré estos en Best Buy y quería recomendárselos a ustedes porque les voy a poner en un minuto el video que vamos a hacer allá afuera con el drone probando todos los filtros yo encontré esta caja que te incluye, es un paquete que incluye 6 filtros de densidad neutra y otros efectos y también viene con su bolsita para guardar los filtros yo tengo mi Mavic, mi drone guardado en esta maleta que creo que le hice el review en algún video anterior buenísima, fantástica, waterproof y ahora encontré, como yo vivo aquí en el estado de la Florida donde hay mucho mucho sol encontré estos filtros que me van a ayudar y van a darme una calidad diferente para hacer diferentes tipos de video es una caja que no trae mucha información es decir, trae su información, la necesaria, no mucha más porque son simplemente filtros y bueno, aquí están los filtros que incluye y la información de cada uno por ejemplo, trae el CPL trae la densidad neutra 4 densidad neutra 8 densidad neutra 16 que es bien oscuro está el OR y el BL que son los azul y el naranja voy a estar probando ahora mismo todos estos filtros allá afuera pero quería hacer el unboxing aquí para que ustedes vieran básicamente que es lo que trae la caja toda la información de los filtros está en la caja no viene más ninguna información le voy a poner la cajita por acá para que la puedan ver de todas maneras voy a poner el link debajo del video trae esta bolsita fantástica para guardar todos los filtros cuando van a estar de viaje y esta bolsita la pueden guardar por supuesto en su maleta del drone y estos son todos los filtros déjame ponerlo así por aquí con el background blanco para que ustedes puedan ver los efectos este primero debe ser el densidad neutra 4 después este por aquí es el densidad neutra 8 el 16 el naranja el azul es decir que trae estos 6 filtros que voy a estar probando ahora mismo mira ahí se ve mucho mejor deja ponerlo para acá para que tenga el background blanco y ahí ven ustedes los efectos de estos filtros en la cámara del drone así que sin más sin más vamos a poner estos filtros vamos a salir afuera y vamos a empezar a grabar a ver que efectos nos dan estos filtros en el Mavic Pro recuerden que estos específicamente son para el Mavic Pro si usted tiene otro tipo de drone tiene que buscar los filtros específicos para la cámara de ese drone estos son para el Mavic Pro y vamos para afuera Mavic Pro Mavic Pro bueno señores ya ustedes vieron todas las opciones que tienen estos filtros la diferencia de efectos que va a causar en la grabación espero que les haya gustado el video si fue así alguna información para ustedes denle un dedito para arriba y si no se han suscrito a la página este es el momento de hacerlo suscríbase vienen muchos videos y estamos creciendo en esta gran familia de lo recomiendo aquí con David Song así que ya lo saben filtros de densidad neutra para el Mavic Pro nos vemos en el próximo video yo soy David Song se la quiero se la quiere se la quiere y y y y y y y